...puedo trabajar con más tranquilidad en la atención médica de todos los pacientes. No nada más los médicos, las herreras, intendencia, cocina, nutrición, laboratorio, camilleros, que son los que están más en contacto con el paciente, pues felices de la vida, ¿no? Una pandemia que nos ha golpeado a todo el país, al mundo entero, y que esta es una de las herramientas más importantes para poder seguir adelante. ¿Cuántas personas, cuánto personal es el que trabaja en este hospital? 1,365 personas es la que vamos a vacunar, es el personal que participa en esta unidad médica. ¿Tienen conocimiento de alguna reacción? Han sido muy pequeñas, han sido contadas, no les puedo decir que sean más de 20 en total, ya han sido síntomas leves que han durado una hora, media hora, un poquito de malestar, un poquito de dolor en el sitio de la aplicación, desaparecen y listos a sus casas y siguen trabajando. No hemos tenido ninguna pérdida, ninguna licencia médica por reacción a la vacuna. Ha sido una buena tolerancia y estamos felices por eso también. Ya por cumplir un año precisamente de atención a esta pandemia, ¿cómo se encuentra el personal? ¿Ha habido algunos otros efectos, otras enfermedades relacionadas?